¿Cruzaremos el plano de la galaxia en 2012? Trataré de aportar un poco más de luz a todo este montaje que me llevó a redactar los artículos sobre el paso del sistema solar por la nube de Pelusa, y el anillo de fotones, motivado por el artículo publicado en Starbeware que avisaba que nos acercamos al centro de la galaxia. En el propio blog de Starbeware sus mismos lectores les corrigieron, ya que la idea de que el Sol se esté desplazando al centro de la galaxia es absurda, sustituyendo la afirmación por la de que nos estamos aproximando al plano de la galaxia. Uno de vosotros me envió el siguiente video, que afirma que efectivamente en el solsticio de invierno del año 2012 nuestro sistema solar pasará por el plano de la galaxia. En el centro de la Vía Láctea existe un agujero negro que proyecta una onda gravitatoria que condensa todo su poder en este plano. La perturbación que se originaría al cruzarlo originaría cambios severos del clima, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, erupciones solares, lluvias de meteoritos y cambios en los polos magnéticos de la Tierra. Lo que la ciencia sabe actualmente es que el Sol describe una trayectoria elíptica alrededor del centro de la galaxia lo cual le toma aproximadamente 225 millones de años. Es lo que se conoce como año galáctico. La velocidad orbital del Sol es de unos 220 kilómetros barra s. Para que nos hagamos una idea, a esa velocidad una nave espacial tardaría ocho días en llegar desde la Tierra al Sol. En el transcurso de esa órbita, el Sol atraviesa los brazos de la galaxia, que son en realidad, ondas de gas con mayor densidad que se desplazan independientemente de las estrellas contenidas en la galaxia. Adicionalmente, el Sistema Solar tiene un movimiento de oscilación sobre el plano galáctico o pasando por el cada 64 millones de años. Según un estudio de astrónomos del Monte Palomar, actualmente nuestro Sistema Solar se encuentra a 20,5 parsecs por encima del plano de la galaxia. Un parsecs es la altura de un triángulo cuya base es la distancia de la Tierra al Sol y cuyo ángulo contrario es de un segundo y equivale a 3,2 años luz. El momento en el que volveremos a pasar por el plano galáctico no se puede determinar actualmente, por lo que se me antoja complicado que una civilización como la Maya pudiese conocerlo hace miles de años. En cualquier caso, seguro que en 2012 no será porque es imposible que se recorren esos 65 años luz en 3, a no ser que el Sistema Solar encuentre un atajo. En el plano y los brazos de la galaxia existe más concentración de material cósmico. Hay científicos que creen que el paso por uno y otros puede ser la causa de alguno de los cataclismos ocurridos en el pasado. El paso por estas zonas podría desestabilizar la nube de Oorti y ocasionar que algunos objetos que se encuentren en esta zona fuesen lanzados al centro del Sistema Solar. El paso por esta zona fuesen lanzados al centro del Sistema Solar. El paso por esta zona fuesen lanzados al centro del Sistema Solar. El paso por esta zona fuesen lanzados al centro del Sistema Solar.